Hola, buenas tardes. Estamos en una sesión más de una ventana a la ciencia organizado por CosmoCaixa con la colaboración de la Asociación Catalana de Comunicación Científica y hoy estamos en el Día Mundial de los Océanos. Hace poco fue el Día Mundial del Medio Ambiente y hoy celebramos el Día Mundial de los Océanos y por ello vamos a hablar de los secretos de las profundidades, océanos, qué sabemos acerca de la investigación oceanográfica y vamos a contar con la doctora Dulos Baquet que es investigadora científica en el Instituto de Ciencias del Mar, CSIC, y doctora en Ciencias Biológicas por la Universitat de Barcelona. Buenas tardes, Dulos. Buenas tardes, buena tarde. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues te oímos perfectamente, incluso te oímos bien fuerte, de hecho me voy a bajar un poquito el volumen porque te oímos perfecto y eso es bueno porque nos toca hablar de océanos y dado que vamos a hablar de océanos ya sé que puede parecer una pregunta muy tópica pero cuando íbamos al colegio o al instituto nos decían que aquel gráfico que nos ponían de una circunferencia el profesor o la profesora nos lo dividían cuatro trozos y decía tres cuartas partes del planeta son aguas, son mares y océanos. Por lo tanto, aunque pueda parecer obvio, ¿qué importancia tienen los océanos para el planeta y para nuestra vida? Bueno, los océanos son el motor del planeta. Como dice ya también la canción de Serrat, proponer una cosa conocida por todos, que dice el mar es un fondo de vida. El mar es fuente de vida, contiene un montón de organismos tanto en el ventos como en la columna de agua y todos estos organismos desde virus que hoy en día tienen tan mala fama a ballenas, pues todos ellos tienen una función en este planeta, en este océano y todos ellos contribuyen a que el océano pueda regular el clima, si no fuera sobre todo por unos pequeños microorganismos que hay en el mar que son microalgas que absorben una gran concentración de CO2 que hay en la atmósfera, nosotros tendríamos un 30 o 40% más del CO2 que hoy tenemos en la atmósfera. Por otro lado, pues regulan también nuestra salud, porque si hacen que el ambiente sea bueno, nosotros también, esto repercute también en nuestra salud. Y además es una fuente de alimentación, porque sin la pesca o sin que tengamos en cuenta los productos que nos vienen del mar, pues tendríamos una gran carencia en nuestra alimentación. Bueno, el dormido es el disfrute y la belleza, porque lo que nosotros disfrutamos también con el mar, ya sea ir en un barco, nadando, viendo solamente con unas gafas, viendo todo lo que hay allí, o bien tan solo sentándonos en la playa y contemplando el paisaje. Pues muchas gracias, Dulos. De hecho, has citado a Joan Manuel Serrat y yo decir que mi canción favorita es Mediterráneo, ¿no? Es decir, que de alguna manera desde la infancia ha sido siempre un himno para mí, supongo que para la gente que hemos nacido a la vera del Mediterráneo, pues es todo esto que llevamos dentro. Bueno, comentábamos antes de que hace poco celebrábamos el Día Mundial del Medio Ambiente y de hecho entrevistamos en este mismo marco de una ventana a la ciencia, entrevistamos a Miguel de Libes de Castro y hablábamos de la conservación de los animales terrestres. Por supuesto que hemos de aplicar y hemos de ejercer todos los mecanismos de protección para la fauna terrestre, ahora no hay que relajarse, pero sí que es cierto que cuando hablamos de conservación, muchas veces nos centramos en lo terrestre y quizás crees que hemos dejado un poco de lado la conservación del medio marino. Se ha quedado ahí como un poco, aunque sea muy visible, pero se ha quedado por ahí un poco escondido esta conservación o esta lucha para la conservación del océano. Podría ser, ya que todos los animales y la naturaleza que vemos en la Tierra igual se considera más visible, porque claro, el mar nosotros lo vemos como una masa de agua, pero no nos damos cuenta de la cantidad de vida, como he dicho antes, que allí se esconde ya sea desde animales grandes que todo el mundo los puede ver, desde cetáceos, aves marinas que viven del mar, peces, crustáceos que hay en el fondo, corales, pero todo ello se ha de preservar. Ahora estaba pensando en el caso de los corales, hoy lo estaba, precisamente hoy estaba viendo un artículo sobre corales que los corales piensa que crecen cada año en altura de uno a tres milímetros, es decir, que se necesitan de cinco a diez años para que un coral crezca un centímetro. Entonces, si esto no lo cuidamos y hay una devastación de estos animales, pues nos vamos a quedar sin corales pronto, pero pensemos en positivo. Por ejemplo, para conservar los mares y hacia las zonas costeras o las partes profundas del océano, si pensamos en las zonas costeras, tendríamos que llegar tanto los ingenieros como los políticos, como los arquitectos, los biólogos, a un consenso, por ejemplo, en la fabricación de estos espigones que cambian la circulación de las aguas y esto lleva a que cambia también el sistema natural. Fijémonos en la manga del Mar Menor, donde hay una gran residencia, de tiempo de residencia, del agua que está allí y al final se produce una gran eutrofización, es decir, un agua que no se renueva mucho y al final acaba siendo un sistema que es muy eutrófico e incluso, no sé si os recordáis fotos o reportajes de años anteriores, hay una gran proliferación de medusas allí también. Y otra cosa también pensando en positivo es que tendríamos que pensar en las praderas de Posidonia, por ejemplo, que durante el siglo pasado eran muy abundantes, bueno, ya a mitades del siglo pasado, pero de los 50 para los 1900, donde las praderas de Posidonia eran muy abundantes en todo el litoral catalán, sobre todo en Blanes, que allí había una gran proliferación de estas plantas marinas y ahora casi no hay, en las Baleares también hay y yo creo que están más preservadas y son muy importantes porque mantienen no solo que la arena se mantenga fija, sino que también crean un gran ecosistema y lo más importante es que estas praderas de Posidonia, estas plantas marinas, absorben también una gran cantidad de CO2 que lo guardan, después este carbono se guardan sus raíces, lo que se llama, que hoy está tanto en boga, del blue carbon, el carbón azul. También pasa lo mismo con las marismas, que también se tendrían que preservar. Es decir, pensando en positivo y si hay una concienciación desde políticos que tengan contacto con científicos y con arquitectos o ingenieros, pues yo creo que se puede revertir y se puede mantener esta biodiversidad en los sistemas marinos. Gracias, Dolores. Comentaros a todos nuestros oyentes que podéis plantear vuestras preguntas. Una ventana a la ciencia está pensado para acercar la ciencia a la sociedad, por lo tanto podéis hacernos todas vuestras preguntas y las iremos introduciendo en la discusión. Has hablado un poco de lo lento que crecen los corales y yo creo que de alguna manera podríamos hacer el símil con las famosas estaladitas, estaladmitas de las cuevas. Antes la gente se introducía en una cueva y lo primero que hacía quizás era romper una estaladita o una estaladmita para llevársela de recuerdo y estaba rompiendo a veces miles de años de historia. Por lo tanto, en un coral, cada vez que alguien se ha llevado un coral como recuerdo o daña un coral con un ancla, pues está haciendo un daño terrible. Entonces, hablando de este tema de la conservación y la protección de los océanos, soy del 69, ya lo hemos comentado alguna vez aquí en una ventana a la ciencia que han ido apareciendo desde Carl Sagan y Cosmos, Félix Ruiz de la Fuente y el Hombre y la Tierra, han aparecido Sir David Attenborough y evidentemente tenemos que hablar de los documentales del comandante Cousteau, del Jacques Cousteau, que los que crecimos ahí en los 80 veíamos por televisión y que causaron un gran boom. Por supuesto, él tuvo películas previas que fueron premiadas, pero el mundo submarino, que se tradujo también en una enciclopedia por fascículos, de alguna manera creo que cambió un poco el planteamiento de meterse en el agua. La gente que tenía unas gafas o que tenía los primeros trajes de neopreno, si se metían en el agua básicamente era para trabajar o para pescar, para ir con un arpón y liquidar lo primero que se cruzara por delante de sus ojos. En cambio, a partir de los documentales de Cousteau, ¿crees que la gente empezó a meterse en el mar? Pues tú que trabajas en esto de la oceanografía, pues ya con una cámara fotográfica o una cámara de filmación, en vez de ir con el arpón, ¿cambió ese paradigma a estos documentales? Bueno, yo no sé si los cambió, pero al menos dio a conocer al público en general de que el mar y todo lo que había en el mar no solo era para sacar un beneficio directo, sino para disfrutarlo y observar todos estos organismos y cómo se comportaban, cómo se reproducían, que desde entonces pues esta traditiva no se había hecho. También en nuestro caso, en Cataluña, ha habido un personaje como fue Eduard Anmella que también hizo un intento de dar a conocer a través de documentales cómo era la vida marina y fue un pionero, aunque nosotros conozcamos todos más a Cousteau que a Eduard, pero este señor fue el primero que ideó una cámara fotográfica estanca para poder hacer fotografías bajo el mar, que es muy importante. Y bueno, en el año 2018 le dieron la grau de San Jordi, pero creo que murió, no sé si el año pasado. El año pasado, sí. Sí, sí, pero parece mentira que una persona que tenemos en casa, yo creo que no es tan, claro, evidentemente no es tan conocida por el gran público como puede ser Jean Cousteau. Pues bueno, respondiendo a tu pregunta, no sé a qué punto influyó en que no se fuera al mar solamente para pescar y cazar organismos, pero sí que influyó en nuestra manera de ver el mar. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo tenía preparado un poco para la segunda parte de la pregunta, hablar de Eduard Ambella, y evidentemente yo recuerdo mi padre que me explicaba, pues que de hecho fue, durante mucho tiempo tuvo el récord de inmersión en amnia, si no recuerdo mal, y sí, por desgracia, se confirma que fue el año pasado que perdimos a Eduard Ambella. Pero un abrazo y un saludo para todas las personas que, como tú, y que como otros oceanógrafos y oceanógrafas, os dedicáis precisamente a la divulgación de este medio. Y vamos a pasarnos un poco a la literatura. Si nos vamos a relatos tan fantásticos como el de Jules Verne y 20.000 leguas de viaje submarino, a todos nos suena la escena del combate. Hay discusiones si él se refería a un kraken o un calamar gigante, pero bueno, va de tentáculos la cosa, ¿no? Y es cierto que en el mundo real tenemos los calamares gigantes, que son seres que viven en grandes profundidades, de los cuales todavía desconocemos muchas cosas. Tenemos ya algunas fotografías que se han podido hacer con cámara robot, tenemos algunas filmaciones de calamares gigantes molibundos que están flotando en la superficie o que han quedado varados en las playas, pero es cierto que todavía nos queda tener esas imágenes espectaculares de un calamar gigante, quizás con una escala humana al lado, con un batiscazo. Pero eso sería un poco la metáfora de que realmente los océanos están por explorar. En las fosas abisales de las Marianas tenemos más de 11.000 metros de profundidad. Se hicieron expediciones en batiscazo a esas profundidades y cada vez que se baja se ven maravillas. Tú no has bajado tan abajo, pero sí que nos puedes hablar de esos seres misteriosos o los secretos de las profundidades a muchos miles de metros. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Bueno, nosotros siempre que hacemos expediciones vamos cómodamente en un barco oceanográfico, en este caso el Biohesperides, que supongo que algunos de vosotros lo habéis visto por la televisión cada año que se inicia la campaña Antártica, pero no solamente el Expedides va al Ártico y sobre todo a la Antártida, sino que hace expediciones a través de diferentes océanos. Pues en distintas campañas, sobre todo en una expedición que hicimos en 2010 que duró siete meses y durante esta expedición nos íbamos turnando los científicos en distintos puertos, cada tramo consistía en un mes y medio de campaña más o menos. Y lo que nos propusimos, el mayor objetivo de esta expedición fue muestrear el océano profundo para estudiar la diversidad y la función de los microorganismos que viven allí. Y claro, lo que hacíamos era bajar unas botellas oceanográficas mediante grúa, sobre todo los marineros y del Expedides eran los que hacían la maniobra. Bajábamos estas botellas de 24 litros cada uno enganchadas en una estructura circular que se llama roset y bajábamos 24 botellas de 24 litros cada una. No, 12 litros cada una. Y resulta que, claro, cuando hay estas profundidades la presión es muy alta. Y para demostraros cómo puede cambiar la forma de algún objeto cuando se baja a esta profundidad de 4.000 metros, de hecho, cada 1.000 metros que se baja de profundidad en el mar equivale a aumentar la presión atmosférica 100 veces. Entonces, en estas botellas que tirábamos a 4.000 metros o a 5.000 poníamos una red en la que poníamos unos vasos de Porespan como este. Entonces, al subir, el vaso de Porespan que salía era este. Como podéis ver, la presión lo que hace es comprimir este material que está lleno de aire y queda este objeto que más bien parece un dedal. Pues, imaginaos, los organismos que viven allí están habituados a estas presiones. Es decir, ningún ser que está acostumbrado a vivir a nuestra presión atmosférica evidentemente podría vivir allí. Entonces, también con las redes de Plánton, que también muestrábamos a estas profundidades, a veces por error cogíamos animales de profundidades. Y lo que vimos más, por desgracia por ellos, pobres, eran peces abisales que son ciegos, tienen antenas para sentir los cambios o los gradientes de densidad que hay allí en aquellas profundidades y también para poder captar el alimento o esquivar a los predadores si es que los tienen muy cerca. También, hablando de estos submarinos que van abajo, unos compañeros nuestros que sí que han bajado, igual no tan profundo, pero ya que la presión atmosférica es grande, han capturado medusas a profundidades de 1.000, 2.000 metros y cuando se muestran estas profundidades no hay ningún problema porque las encierran en una caja estanca a la presión adecuada, pero se sorprendieron mucho que cuando llegaron a la superficie, al abrir la caja, la medusa explotó. Es decir, que si los animales no tienen una estructura fuerte, aunque se morirían igual si los cambiases de presión, pero incluso los que son con estructuras blandas, como una medusa o pequeños protistas que también tienen unas estructuras muy blandas, al cambiar la presión, pues morirían, bueno, explotan, vaya. Bueno, pues muchísimas gracias, Dolores, apasionante. Recordaos que cualquier pregunta que queráis hacer por parte del público estamos abiertos a ellas. Hablábamos de calamares gigantes, ya me gustaría a mí algún día filmar un calamar gigante junto a un cachalote porque sabemos que los cachalotes se alimentan de calamares gigantes y de hecho muchas veces encontramos en los cachalotes, en las superficies de sus cuerpos, pues la marca de las ventosas, de los combates que deben de tener entre calamares y cachalotes y muchas veces en el estómago de los cachalotes se han hallado precisamente restos de calamar gigante. Pero claro, si estamos hablando de calamares gigantes que tienen más de 18 metros y todavía no los hemos podido observar bien, bien, que no sean botes de fórmol, incluso hemos encontrado en plenos, hace pocos años atrás, nuevas especies o una nueva especie de ballena, ¿qué es lo que todavía nos queda por descubrir en los océanos a nivel de especies? Ya sé que ahora te he hablado de lo más grande, pero tú como especialista en microorganismos, ¿qué hay grande por descubrir pero qué hay pequeño también por descubrir en los océanos? Pues mira, de lo grande, mucho no te sabría decir. Tú hablas de calamares gigantes y en las costas de Galicia no son tan raros porque tenemos colegas que trabajan en el Instituto de Investigaciones Mariñas allí en Vigo y nos han enviado fotos de estos calamares. Igual no son tan gigantes gigantes pero son de metros, son como tres o cuatro metros de calamar que esto da para mucho. Sí, hay muchos arqueotelutis. Sí, sí, sí. Pues en cuanto a animales, animales grandes ya sea a nivel de pez, cetáceos, pues yo no te sabría decir si, seguro que aún hay animales para descubrir, pero lo que sí es cierto es que sí, de los animales que se pueden ver a simple vista se tiene un cierto, un relativo conocimiento de muchos de ellos, de lo que no sabemos casi nada es de la diversidad marina de los microorganismos que, de hecho, son los responsables de que el planeta funcione. y pensar que estamos hablando de microorganismos que son diez, cien, mil y diez mil veces más pequeño que un cabello. Entonces, si los animales que se pueden ver a simple vista, aunque lleguen al centímetro, podemos al menos decir, pues mira, esta morfología de este es distinta de la del otro. Es fácil distinguirlos por su morfología, pero cuando nos vamos a ver la diversidad de estos microorganismos y los observamos a mil aumentos, por ejemplo, solo vemos bolitas, bolitas, palitos, palitos, o si los observamos al microscopio electrónico, entonces sí, ya vemos más estructuras como puede ser el tan conocido COVID-19 que todo el mundo sabemos cómo es este virus, pero pensar que como este virus que está muy identificado porque además de verlo morfológicamente, pues saben qué genoma tiene a nivel genético, pero hay muchos otros virus que también tienen esta forma y que si lo viéramos fuera de este contexto nos sabríamos si es el COVID u otro virus parecido. Pues en el mar también hay un montón de virus que infectan a otros microorganismos que todos tienen, se parecen al fago típico este que parece una nave espacial que tiene las patitas y que tiene una cabeza hexagonal. Entonces el reto está en que como morfológicamente casi es inútil para clasificarlos, lo que hacemos hoy en día es secuenciar el mar. Esto lo empezó Craig Benter en el año 2000 y pico que lo primero que hizo es un señor muy rico que creó su propio estudio de investigación y lo primero que hizo fue secuenciar a su perro. Y después es el que hizo las primeras expediciones a lo largo de todo el planeta con un barco de vela muestreando la superficie del océano y secuenciando todas las muestras de agua que cogía. Después años más tarde en Francia hubo otra expedición de este tipo el Tara Oceans del que también incluso se hizo lo mismo que hizo Craig Benter pero mucho más exhaustivo y finalmente la expedición Mala Espina en la que nosotros muestreamos las profundidades del mar a 4.000 metros para ver esta diversidad. Bueno, pues de todo esto en los años 2000 por ejemplo en 2000 2000 y poco se habían secuenciado identificado unos 2000 grupos de virus hace 3 años 15.000 y el año pasado 150.000 es decir que cada vez que se secuencian y se buscan la huella genética de estos microorganismos hablo de virus en este caso pero lo mismo podríamos decir de bacterias y de otros microorganismos del mar pues vemos que el crecimiento en el conocimiento de la diversidad es exponencial es decir que no sabíamos nada y no sabíamos y seguimos sabiendo un poquito entonces tenemos que avanzar sí hay dos preguntas interesantísimas las vamos a hacer por orden la primera es a las 7.19 de Elena Inzahorralde que te pregunta lo siguiente ¿la vida en nuestro planeta comienza en las profundidades oceánicas? una pregunta sobre el origen de la vida después te planteo la que te hace una colega tuya la chatienza ¿qué nos puedes decir de esta primera pregunta? pues la vida parece ser que comenzó en 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 los sistemas acuáticos si comenzó las profundidades marinas no puedo afirmarlo lo que sí que comenzó fue en microorganismos que vivían en el mar que fueron capaces de convertir los gases que eran que mantenían a todo el planeta de forma anaeróbica es decir sin oxígeno y metabolizar estos compuestos y convertirlos a oxígeno para que el planeta fuera respirable para nosotros y de hacha a tienza las 7.24 nos hace una pregunta muy interesante hoy en el día mundial de los océanos ¿cuáles son los principales retos de la investigación marina en los próximos años? Uy y de la instigación a que los gobiernos se preocupen más para que los sistemas marinos tengan más praderas por ejemplo de posidonia más marismas es decir que creen hábitats de carbono azul para hacer de que la captación de este CO2 que estamos excretando en exceso al menos se mantenga y el otro reto pues un poco es lo que he estado hablando ahora que es descubrir más y más lo que lo que hay en el océano sobre todo en esta vida microbiana que al fin y al cabo todos los demás organismos van a depender de ellos porque si nos fijamos un pez o una ballena por ejemplo las ballenas comen un montón de krill gran cantidad de krill y después si vamos bajando en la escala este krill necesita comer pues microalgas que es el fitoplancton pero este fitoplancton cuando crece y está en el agua excreta una gran cantidad de materia orgánica que la aprovechan las bacterias que viven allí entonces estas bacterias para que no se desmadren y no crezcan mucho hay unos pequeños depredadores que se las comen o los virus que las lisan para que no haya un sobre exceso de de estas bacterias que al fin y al cabo estas sí que respiran como nosotros y producirían también más CO2 a la vez todo esto está es un engranaje que si no funciona bien pues tampoco al fin y al cabo tampoco tendríamos ballenas claro y mira Dulós otra pregunta de nuestra audiencia a las 7.28 Estela Rodríguez nos pregunta Dulós cada vez es más importante la responsabilidad individual en la preservación de los mares y océanos y hace la siguiente reflexión lo hemos visto con la crisis del COVID cada uno de nosotros podemos exigirlo a los gobernantes para poder impulsar la ciencia en su cometido pues dentro de preocupaciones ecologistas también de forma individual un poco la pregunta sería esta si es cada vez más importante la responsabilidad individual en la preservación de los mares y océanos Sí sí pero tenemos que contar con los con los grandes lobbies que después acaban manejando todas todas estas políticas de hecho como dice ella el COVID ha enseñado a que todas estas reuniones por el clima que siempre se llegaba a unos mínimos y nunca se llegaban a producir acciones que que fueran decisivas para que hubiesen unos cambios en la conservación o en la regulación del clima ha venido el COVID y nos ha mantenido a todos en casa encerrados han bajado los índices de contaminación sí que ha habido un debacle económico y esto es o habrá y está y esto es grave pero es como si la naturaleza se hubiese revelado y ha dicho lo que vosotros no hacéis lo va a hacer la naturaleza ella misma y claro está que cada uno tenemos que tener nuestra responsabilidad en en mantener los sistemas naturales mirar pues de bueno de no usar plásticos los menos posibles hacer pues que no gastar energía superfluamente es decir mantener unas cosas que son de sentido común y que también tendrán pues una influencia en el mantenimiento de los océanos evidentemente muchas gracias dulos precisamente hablando de aspectos de conservación muchas veces nos dedicamos a o damos toda la atención a estos animales más grandes que son más visibles pues han habido muchas campañas en los años 80 incluso en los 70 pero y más recientes donde los slogans o donde la imagen era algo muy típico pues ver de una cola de ballena porque las ballenas son muy visibles a los delfines todos nos causan simpatía por esa falsa sonrisa que todo el mundo les atribuye pero que no es una sonrisa evidentemente osos polares cuando hablamos de en este caso de ambientes fríos y cosas por el estilo pero que ocurre que cuando llego a las islas garápagos cuando estoy de expedición por allí una de las grandes preocupaciones que tienen las autoridades del Parque Nacional de Galápagos está en un animal que no sale en ninguna portada que no sale en los documentales que es el pepino de mar que es un animal que por su aspecto además de ser pequeño pero por su aspecto pues a la gente le da repelús pero que de hecho es el que regenera los suelos submarinos sería como las lombrices de tierra nuestras pues un poco el pepino de mar sería esa función claro el problema es que todo el mundo le achaca la culpa entonces a los pescadores pero los pescadores en Galápagos los que toda la vida habían pescado allí lo hacían de forma tradicional el problema fue cuando este tipo de productos como el pepino de mar que ellos no comían fueron demandados por los mercados por ejemplo orientales y de otros continentes y se empieza una sobreexplotación con barcos de arrastre etcétera ¿qué problema hay con esto? es decir has dicho tú al principio que el mar es una fuente de alimento pero tenemos que ir al mar supongo que con métodos que se acerquen lo más posible a los tradicionales ¿qué ocurre con estos métodos más industriales o estos barcos factoría enormes? Bueno es el problema de las malas praxis de la pesca de arrastre por ejemplo que utilizan estas redes que llevan unos marcos muy pesados y que arrastran las redes estas por el fondo y parece y parece como si arasen el mar y se llevan todo lo que hay por delante además de que cuando suben la red creo que pues cogen una serie de animales que después igual los devuelven al mar que no los querían pero una vez los devuelven al mar igual están tan mal que se mueren es decir que yo creo que esto está bastante regulado y que estas estas praxis van mejorando igual como la sobrepesca que se han hecho moratorias para diferentes distintos tipos de pesca de un determinado tipo de producto que se pescaba más pero todo y así aún estas malas praxis hacen mucho daño en los fondos marinos lo mismo que decía antes de los corales los pescadores furtivos o los que los que hacen pesca hay los que hacen observan y van a ver pues los fondos marinos si que sean conscientes de que se cogen un trocito de coral es lo que decíamos antes están cogiendo años y años de crecimiento de este animal y que no se regenera de un día para otro muchas gracias dulos y claro lo que no querrías estamos a pocos minutos de acabar esta charla se ha pasado volando y tú eres una auténtica expedicionaria has estado aunque lo has dicho así un poco por encima pero podemos aportar que has estado ocho campañas en la Antártida y cuatro campañas en el en el Ártico que nos puedes decir del cambio climático y de su afectación por ejemplo a la Antártida pero también a los a los océanos e incluso de cómo los océanos nos pueden ayudar también a sobrellevar el cambio climático y cómo actúan las corrientes oceánicas cómo influyen las distintas partes del planeta tú que has estado allí en la Antártida y en el Ártico ya sé que pedirte mucho en estos pocos minutos que nos quedan hasta hasta acabar pero sí que es cierto de cómo tú has podido participar en estas expediciones y esas expediciones nos están dando de alguna manera posibles soluciones a cómo combatir el cambio climático y a cómo observar cómo actúa el cambio climático las dos cosas bueno en el Ártico es muy evidente el cambio climático porque hemos de tener en cuenta que el Ártico es un mar helado que está rodeado de continentes que están habitados por humanos por países por humanos en cambio la Antártida es un continente que está rodeado de un mar de un océano y la Antártida tiene pues encima del continente tiene como tres kilómetros de hielo lo cual cuesta un poco más de fundir pero en el Ártico que es lo que llamamos el casquete polar allí es solo hielo este hielo desde hace desde los años 80 está perdiendo el 13% hay una pérdida de hielo del 13% cada año desde hace cuatro décadas es decir que pronto en los veranos no habrá este hielo estacional y pronto se podrá atravesar en barco desde yo que sé desde el Canadá a Rusia o desde Europa en lugar de ir como hacían antes por el canal de Panamá o por el canal de Suez entonces lo que es el hielo multianual que es un hielo que tenía pues más de seis o siete años este hielo también está desapareciendo esto que implica pues implica una falta de comida para los osos porque las focas tienden a descansar encima del hielo pues si no hay hielo también hay focas de hecho también en todos los continentes que hay que hay que en todos los países que pertenecen al Ártico también está desapareciendo los hielos y muchos glaciales están perdiendo también el hielo uy que ha pasado no Dulos te oímos bien te oímos bien si no no es que había pasado algo por aquí y pues entonces también la vida de los inuits también se complica porque estos estas personas también viven de la de la caza de la foca entonces supongo que el número de focas se va a reducir va a impactar en las personas y también en los polares en la Antártida lo que se ve es que el cambio climático está afectando muy distintamente a lo que es la parte del continente a la parte de la península Antártida y a la parte de las Shetlands que están paralelas a la península Antártida y esto es debido a que allí esta península tiene mucho menos hielo encima y el mar hace pues que el clima allí le llaman la Antártida tropical un poco porque el clima es mucho más suave que en el continente pero lo que yo he visto en los distintos años en que he ido el primer año que fui fue en el año 94 y el último fue en el febrero del 2019 he visto grandes cambios en la falta de nieve cada vez durante el verano austral si como la primera vez que vi por ejemplo la isla de Livingstone estaba cubierta de nieve en verano ahora la nieve que hay es residual sí que hay pero en los glaciares pero no abajo donde está la base Antártica y de hecho creo que este verano austral en la isla de Rey Jorge o cerca llegaron a 18 grados un cambio bestial mira Dulos te había dicho que era la última pregunta pero nunca digas nunca jamás hay una pregunta si nos la puedes responder en un par de minutos Carla Chifré David a las 737 nos pregunta ¿cómo afectará la llegada del microplástico en Antártida? ¿tenéis algún dato al respecto? Bueno esto está por ver porque los microplásticos claro estarán llegando a todas partes de alguna manera u otra pero esto en las próximas campañas tendremos que tendremos que ver en distintos proyectos a ver si realmente ha llegado y después ver qué connotaciones tiene porque a veces cuando hablamos de microplásticos depende del tamaño y también lo que creo que es muy importante más que la forma particulada que según como igual puede ser inocua tal como se come se excreta y ya está lo que es lo que es muy importante son los los productos que sueltan los plásticos los microplásticos que estos sí que pueden ser más tóxicos pero de momento aún no sabemos sobre este tema pero por desgracia en próximas campañas y en próximos proyectos igual tenemos que introducir este elemento y estudiar a ver cuáles serían estas consecuencias pues dulos muchísimas gracias muchas gracias ha sido un placer escucharte y que nos hayas revelado muchos de los secretos de las profundidades muchos de los secretos de los océanos en este mundial día mundial de los océanos agradecer a toda nuestra audiencia las preguntas planteadas ya sé que se han quedado muchas por responder pero algunas que hay filtrados porque pensad que en los próximos días se va a hablar de estos temas por ejemplo cambio climático de hecho el miércoles 10 de junio se va a hablar de matemáticas podemos usar modelos modelos matemáticos para predecir y calcular el alcance de pandemias la breve historia de la estadística en tiempos de pandemia vamos a tener como ponente a Santi García Cremadas y va a moderar el periodista Miquel de Catanzaro que además también es un científico de renombre muchísimas gracias Dulós y sobre todo muchas gracias a Cosmo Caixa y a la Asociación Catalana de Comunicación Científica por hacer posible una ventana a la ciencia nos vemos pronto un momento yo también quiero dar las gracias a vosotros y a Cosmo Caixa por haberme invitado y darme esta oportunidad de participar de una manera activa en este día tan especial que es hoy que es el día de los océanos muchas gracias muchas gracias a ti y y y y y y y